Como empezar esta canción Muy aburrida estaba yo en mi sillón Te escribo yo Cuando de repente una luz me iluminó Puse la letra y me salió esta canción Así empezó Así empezó Quiero empezar este tema Con algo fuerte Si me prestan atención Ahora les cuento Y yo no digo mentiras Ya lo verán El parque de Amiré Cerdá Lo han destrozado una vez más Parece una vieja foto De la Segunda Guerra Mundial El parque tiene Una vieja historia Que a algunos parece No recordar Por allí paseaba La paredita Y ahí ya no queda nada Eso tristeza a mí me da Por culpa de una masa Que se vinieron allá en mi gran Tiene la calle Toda destrozada Abriendo sus cocavones Algún tesoro encontrará Y se gastan el dinero Rompiendo más nuestra capital Otra cosa que es penosa La sanidad Luchar entre esta isla No cabe más La avalancha de inmigrantes Aquí no cesa Los canarios nos quejamos Del tema de la inmigración Pero ninguno queremos Que ocurran situaciones Como las vividas Por ello Por esas personas Que vieron truncados Su sueño Hay que buscar una solución No podemos permitir Que la tragedia del domingo Se vuelva a repetir Ya no tenemos Ningún hoy Mucho menos capacidad Del hospital desbordado No se te ocurra Ni de enferma La delincuencia Sigue en aumento La policía ¿Dónde estará? A los señores Que nos gobierna Que se muevan el trasero Y que se pongan a trabajar Cobrando tanto dinero Me gustaría verlo sudar Hace ya tiempo Se lo vienen planteando A ver si Nasa La puede privatizar Son muchos buitres Que se ponen a la fecha A ver cuál de ellos Coge la mejor taja Muchos millones Lo que deben No es mi culpa Si yo mi agua No he dejado de pagar Porque ya somos Un poquito mayocitos Para que vengan Y me quieran escañar Y yo les digo Que se anden con cuidado Y de la lengua No me vayan a tirar Y no me vengan A vender gato con liebre Porque este dedo Yo he dejado de chupar Para que me hacen Una promesa Que luego no cumplirá Diciendo que el rubricón Se podía fabricar Y que me dicen del golpe Lo que le han tirar abajo Ya lo hicieron hecho visto Y le dio buen resultado Si quieren tirar abajo Aquí hay muchos chalets Fabricados en zonas Zonas Y con mucho interés Empiecen a investigar Algunos politiquillos Verán como a más de uno Lo dejaré en calzoncillo Ellos sí tienen derecho A una casita en la playa El pobre que nace pobre Se muere sin tener nada El cambio y de papagayo Ahora lo van a cerrar Me compré una caravana Donde la voy a montar Y la señora caldeja Solo no sabe decir Señores, si no hay dinero No lo podemos abrir Yo la caravana La voy a montar Delante del cabildo No quedará más Y la barbacoa La voy a encender En la azotea Del carbo 3 Como han podido La, la, la ¿A quién van a engañar? Ponen un banco La, la, la Para descansar ¿Cuánto dinero? La, la, la Piensan más gastar Sabiendo que mañana Van cuatro perros A llamear Qué bonita Esa foto le quedó Un recuerdo Un recuerdo De esa inauguración Yo la voy a colgar En el salón A ver si adivino A quién la idea Se le ocurrió Sí, se ilusió Confieso que me alucinaron Con los de Charco Cuando vi toda esa areta Y trabajando Semejante escenario Que se montaron O que la tenía que oír Encima pagando Por fin tenemos Piscina municipal Pero para entrar en ella Hay que pagar El dinero que nos cobran Con tanto evento Deberías invertirlo En algo bueno Recuerdo Recuerdo aquellos tiempos En que yo Con mi disfraz Mis pantalones De payaso Y mi nariz Con mis amigos Yo me iba a divertir Al almacén En el recinto ferial Quedará bien No dudaré Me divertiré Porque este es mi carnaval Y donde esté Allí estaré Aquí Estaré Ahí Ahí